Mientras tanto, un renovado América espera reiniciar el torneo el próximo fin de semana. El domingo, en el Estadio 12 de Octubre de Tuluante, el Bogotá Fútbol Club, aún no llegan los pasisalvos de los jugadores uruguayos, pero la nómina que verá la hinchada el próximo fin de semana será completamente diferente a la del primer semestre. El técnico americano se mostró motivado con la nómina que tiene para el segundo torneo. No, es que hay de todo como en botica, para defenderse bien, para atacar bien, creo que línea por línea estamos muy fuertes. Ahora sabe que la responsabilidad y obligación es terminar con el infierno de la B. Ahora lo que necesitamos todos los técnicos, tiempo, para evaluar los jugadores que han llegado hace dos días, tres días, los que siguen llegando, para poder tomar la mejor decisión. En el plantel Escarlata, el objetivo desde el domingo ante el Bogotá Fútbol Club es reconciliarse con la afición. Un equipo grande no puede estar en esta situación ya tres años, entendible, y eso hay que revertirlo solamente con el ascenso. El domingo a las 3 y 30 de la tarde en Tuluá, América iniciará el camino para regresar a la A. América y Bogotá han jugado siete partidos desde 2012. Los rojos ganaron seis y marcaron 17 goles, frente a los capitalinos que ganaron uno y han convertido cinco anotaciones. La mayor goleada fue el año pasado, América cinco, Bogotá cero. La segunda vuelta del torneo de ascenso comienza con el Bucaramanga líder con 37 puntos. América es quinto a 12 puntos de diferencia. El próximo jueves América realizará la presentación oficial de toda la nómina que incluye 10 contrataciones. Los directivos además oficializarán su nuevo patrocinador, la cadena de supermercados Super Inter.